¿Cómo se ha ido entrenando de la mejor manera? Con el apoyo de la gente, está bueno también que el equipo profesional podamos descentralizar el fútbol aquí en Cusco, que varios lugares más puedan disfrutar del fútbol profesional y bueno también que la gente nos acompañe y sentir ese calor de la hinchada que nos va a apoyar en este año. Sí, también importante que los chicos se puedan mostrar, tanto lo nuestro como los chicos de Calca, en otras oportunidades vamos a ir a otros lugares más también y bueno, esperemos que les sirva también porque se puede ver nuevos talentos que después pueden estar aquí también en nuestro club, en Cusco Fútbol Club, así que eso es importante. Sea la hinchada que siempre nos apoya, necesitamos más que nunca este año el apoyo de todos y bueno, el domingo esperemos también que la gente en Calca acompañe y pueda disfrutar del fútbol profesional. Arriba Cusco.